Oye mi nena Sigo pensando que si vale la pena Y esto que siento sigue vivo en mis venas Y he decidido no sufrir la condena No, 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 de no tenerte cerca y mírame nena Fuego la forma de tenerte cerquita Tu sabor ya no se me quita Y yo pretendo darte lo que tu cuerpo necesita Nena mía, ven paga Para ponerte a gozar Oye, y ahí va Oye mi nena Yo sé que piensas que esto es bien complicado Y que prefieres caminar por tu lado Pero yo sé que tú también me has pensado Y que me quieres nena y mírame nena No quiero seguir siendo un amigo Y yo daré a la, la vida por vivirla contigo Y abrazarte día y noche mi nena Y abrazarte día y noche Para besarte y comerte Morena, linda, princesa Ven pa' acá Na, 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 na la pena, oyeme nena, oyeme nena, oyeme nena, oyeme de una manera sincera, quiero decirte que me vuelve loco, el vibe en de tus caderas, oyeme nena, oyeme nena, oyeme nena, oyeme yo se que soy un tipo feo, pero no digas que no te gustan mis besos, porque eso no te lo creo, oyeme nena, oyeme nena, mira no tengas apuro, que todo saldrá bien, nena, yo te lo juro oyeme nena, 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 Tú dices que estás enredado, pero yo digo, quiero tenerte a mi lado Oye, venena, oye, venena Oye, princesa, bella, bella princesa